Señores, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos acá. Un shalom bien grande, mira. Y con esta imagen inicial, nosotros estamos viendo aquí las letras del Alephbet, las 22 letras más 5 letras finales. Mira, y parece que hay algo atrás de ellas, ¿no? ¿Qué será el hilo? Vamos a pasarlas. Mira, estas son las letras del Alephbet que conforman el campamento de Israel. Mira, ¿estás viendo, León? El Arsinaín, el Matam Torá. Señores, entonces, un shalom bien grande y bienvenidos a nuestra clase. Y qué bonito está esto. Estás viendo aquí, mira. Tenemos el campamento de Israel. Están las micves. Está el, mira, la parte escarpada de su vida. Está aquí, la cueva, donde va a entrar Moshe Rabenu a recibir Torá. Y mira, todas las letras, ellas están completitas. Las 22 letras más las 5 finales, totalizando las 27 letras. Y lo que va a ocurrir es... ¿Estás viendo la luz de la Torá? Mira, cuando baja, mira, esta es la Torá que iba a traer Moshe Rabenu. Entonces, señores, bienvenidos. Un shalom bien grande. Y no te olvides que las letras conforman vasijas. Mira, todas las vasijas. Hay 600.000 vasijas a los pies del Arsinaí. Y en esta clase, mira, vamos a tratar alío de los dos ayunos. El 17 de Zamuz y el 9 de Ave. Mira, el 17 de Zamuz terminó ayer. Mira, mira, y el video está saliendo ahora. ¿Por qué? Porque hay secretos que solo son abiertos cuando se emite ese masal, ese plasma de energía, mira, que es enviado hacia el cosmos. Mira, y la forma de conectarse con estas energías del 17 de Tamuz y el 9 de Ave es mediante el ayuno, ¿no? Y el ayuno de estos dos días, ellos son ayunos sin diurnos, ¿no ve? Esto, miren, no son de 24, son solamente del día desde el amanecer, ¿no? Hasta la puesta del sol. Ahora aquí, el 17 de Zamuz le tiene que ver con el incidente del becerro de oro. ¡Wow! O sea que no es la destrucción de la ciudad de Yerushalay. Mira, porque aquí es cuando las tropas de Nabucodonosor entran en las murales, entran en la ciudad, ¿no ve? Mira, mira, y el 9 de Ave tiene que ver con la destrucción del Beit HaMikdash, pero aquí, mira, sí, es la destrucción de los dos templos, es verdad, pero tiene que ver con los regresos de los espías que llegaron y un 9 de Ave dieron una mala información. Y también dice que ese día es el día de la creación de Mashiach. ¡Wow! El 9 de Ave. Mira, vamos a procurar entender, nosotros vamos a trabajar y vamos a explicar sobre el 9 de Ave, ¿sí? Porque el 17 de Tamuz nosotros hemos visto. Observe la imagen para poder entender. Mira, ¿se acuerda de las clases de Bereshit? ¿Y se acuerda cuando hemos colocado, leo Bereshit, Baray, Luquín, Eta, Shamaim, Bet Eretz? Hay siete palabras y hemos visto que la palabra, leo, Yerushalay, que hemos colocado arriba, está formada de siete letras. ¿Lo estás podiendo ver o mira? ¿Estás viendo el nombre? Yerushalay. Dice que el 17 de Tamuz, el ejército babilónico encontró una brecha y entró en la ciudad de Yerushalay. Ahí todo el mundo fue al refugio hacia el Beite Amikdash, que corresponde al 9 de Ave. ¿Estás viendo aquí? Entonces aquí, Bereshit, Baray, Luquín, Eta, Shamaim, Bet Eretz, está relacionado con Yerushalay, está relacionado con el 17 de Tamuz. Y lo que estamos viendo ahora en pantalla, estás viendo, mira, nuestros alumnos aquí, mira, desde Curitiba, aquí en el Brasil, mira, ellos transcribieron, mira, tomaron los apuntes, viendo Bereshit, Baray, Luquín, Eta, Shamaim, Bet Eretz, y aquí arriba, Yerushalay, bien chiquitito, mira, entonces un abrazo bien grande, leo, para Fabiano y Mónica de Curitiba. ¿Estás viendo? Mira, la importancia de tomar los apuntes, transcribir la clase, esto genera conexión. El 17 de Tamuz, entonces, está relacionado con qué, mira, con el becerro de oro, mira, con la entrada de los babilónicos en la fortaleza de Yerushalay, mira, ellos abrieron la brecha y se entraron, mira, allí estás viendo, esto, ¿qué quiere decir? Es la fragmentación del pueblo judío. ¿Y por qué hablamos de la reconstrucción del pueblo judío? Mira, porque el 17 de Tamuz, Yerushalay, fue destruido, el Beit HaMikidash, aún permanece en pie, porque eso es tener la relación, mira, con los espías, mira, y con el día de la creación de Mashiach, ¿sí? Mira, a veces no somos, nosotros estudiamos la laja, los procedimientos, leemos los artículos, pero nos quedamos en el tiempo y en el espacio con las historias y no logramos entrar al concepto, ¿no ve? Entonces, el 17 de Tamuz, ¿qué ocurrió? Yerushalay fue destruida, fue incendiada, mira, fue desestructurado el pueblo judío. Eso es lo que hay que aprender el 17 de Tamuz y el 9 de Avril, mira, con el pueblo ya está desestructurado la nación. ¿Qué ocurre? El Beit HaMikidash deja de funcionar, mira, esto es el regreso de los espías en días de Moshe Rabenu, cuando estaban en el desierto, ¿se acuerdan? Pero también, mira, el día de mayor caos, mira, es el día del nacimiento de Mashiach, ¿qué quiere decir? Que ahí florece, mira, el concepto, las itellas, el secreto empieza a aflorar. Y la mora está aquí conmigo, entonces, ¿qué es en realidad el 17 de Tamuz, la destrucción de Yerushalay, no? Es la caída de la civilización judía, sí. Esto es la destrucción de Yerushalay, ¿no? Sí, del segundo templo, la destrucción. Esto. Pero también a la vez es el inicio, ¿sí?, de la reconstrucción, sí. Esto porque ya fue, mira, por Ezra, o empezó una reconstrucción, después fue nuevamente destruido en la época de los romanos, ¿no? Sí. Sí, mira, fue el segundo intento, por eso hay un tercero intento que se habla del tercero Bey de Amigdash, ¿no? Sí, y justamente es lo que está sucediendo actualmente, se está reconstruyendo el pueblo judío. Tiene que reconstruirse, restaurarse el pueblo judío, sí. Esto, esa reconstrucción, esta restauración, no es solo quedarse en el pasado, en la literalidad, de sol, en la festividad, de la celebración, hay que poner piedra por piedra para reconstruir esta ciudad y el Bey de Amigdash. Mira, sí, ¿se acuerdan lo que hemos visto? ¿Se acuerdan aquí? Mira, todo lo que hemos visto sobre las piedras, ¿no? Yaacov pone la primera piedra, mira, aquí es una luz y aquí están las naciones. Entonces, esta piedra irradia luz a las naciones, ¿estás viendo? No, esta es la piedra que fue llamada la piedra angular, que no tiene nada que ver con esas construcciones de acá, solo hay que tener cuidado que estas piedras, ahí aquí, conforman las almas de los descendientes de Iacov, son llamadas piedras, no sean usadas para hacer, mira, aquí tenemos la palabra calles, no sean para hacer las calles, las carreteras, los caminos donde las personas van a pisotear esas piedras, ¿no? Hubo dos mil años desde la destrucción del segundo Bey de Amigdash, donde eso ha estado ocurriendo, ¿no? Por eso aquí está EMET y está Shekhar, ¿no? Se puede dar la vuelta y podemos ver las cosas de forma completamente diferente, porque el valor reducido de EMET es nueve y el valor reducido de Shekhar es seis. Y a veces podemos confundir porque nuestra mente nos traiciona. Mira, si nuestra mente, nuestro cerebro no tiene Torah, vamos a caer en la literalidad de los procesos del mundo de arriba y del mundo de abajo. No vamos a lograr legar a la conexión de las raíces y conectarla con su rama espiritual. Y la reconstrucción de Yerushalay, mira, porque la fue destruida el 17 de Zamuz, Sí, mira, el nueve de Aves, el Bey de Amigdash, va a ser hecho con piedras, pero no vamos a usar piedras para hacer calles, para que se pisoteen, sino alí estás viendo, para reconstruir, mira, los muros. ¿Se acuerdan lo que hemos visto de la puerta donde pasa el rey, donde está la piedra de esquina, ¿se acuerdan? Y estás viendo la imagen aquí, ¿dónde está la piedra angular? Sí, mira, voy a ir hacia arriba aquí, ¿estás viendo? Sí, ¿se acuerdan que teníamos la piedra angular? La piedra angular no es esta esquina de acá, no es la que se va a poner el cimiento, menos se va a utilizar para hacer calles. Es una piedra que tiene que estar sobre la cabeza del rey cuando él la forma, sea en una ventana o sea en una puerta, este arco que tenemos acá. Y estás viendo, mira, ¿dónde está la piedra angular? Aquí está, mira, le voy a dar la estabilidad para la columna de la derecha, que es el jovencito que está aquí, para la columna de la izquierda, que es la jovencita que está allí. Mira, al centro está el rey haciendo el equilibrio y sobre su cabeza está la piedra angular. Está viendo esta piedra de aquí, se llama piedra de esquina, ¿sí? Se acuerdan de las clases, estás viendo la belleza de lo que puedes hacer. Y estás entendiendo los conceptos, estás viendo cómo la cábala nos ayuda a comprender aún la alajá, las historias del Talmud y a entender cómo funciona cada elemento. Y estás viendo aquí que todo el arsinaía, la realidad, ¿sí? Es la escalera de cinco peldaños. Mira, el primer peldaño que él está abierto aquí está con nuestro burrito y está aquí nuestro jovencito estudiando. Aquí está Yohoshua, ¿se acuerda qué hemos visto? Mira, son las clases del Ataná, que vamos a verlo a través del nivel Peshat del Peshat, subiendo grada por grada. Mira, en este primero nivel, el nivel Peshat, el nivel Emesh, que son de las Gematrias. Aquí está nuestro jovencito. Mira, él está admirando, viendo toda esta belleza. ¿Se acuerda de aquí? Porque esto no es cosa vacía en vano para ustedes. Mira, los valores de Gematria que pueden estar ocultos en la palabra. Entonces, hay una expresión que está visible, pero hay un concepto que está oculto. ¿Y se acuerdan de nuestra jovencita esperando familia de la palabra, Lio? Era Yoh, mira, cuyo valor de Gematria es 271, que corresponde a los nueve meses. Y estás viendo que era Yoh es el Ar, es el monte de la barriguita que va creciendo, ¿no, Lio? Primero es una Yoh, de una Vav y una Nunfinal, Lio, va en crecimiento. Y el concepto, mira, es, Lio, mira. ¿Sí? Vamos a verlo aquí, oh. Mira, el concepto oculto aquí, oh. Hay una correlación, una afinidad entre los términos del mismo valor de Gematria. Mira, cuando estudiamos en el nivel Remesh, mira, la comunicación de la información que es ofrecida por la Gematria, ¿sí? Es de una connotación más afastada de la origen. Mira, ¿estás viendo aquí, oh? Mira, era Yoh. Cuyo valor es 271, pero nunca nadie hace la Gematria, no sabe cómo funciona, ¿sí? Y a veces saca un valor que solo lo da unos nueve meses, pero no se fija en la barriguita que va creciendo y que hay un monte, ¿estás viendo? La Gematria contiene todo esto, ¿no? Entonces, esta Gematria es de una origen, de una connotación más afastada, más lejana del concepto original. Este concepto, este proceso, ¿se llama Lio? Vamos a Lio. Es el ocultamiento, ¿sí? Mira, hay un ser que está oculto, mira, dentro del líquido amniótico del ventre de la madre, protegido. Entonces, hay un ocultamiento dentro de lo que es la Gematria. Pero el nivel más elevado, ¿sí? Ese ocultamiento es el nivel más elevado de que la palabra en realidad, ¿sí? Entonces, esta parte de la Gematria que está oculta, él es de un elemento más elevado que la palabra en sí mismo, generando una correlación entre lo abstracto, que es la Gematria y el ocultamiento y lo concreto, que es lo visible que vemos. Mira, a veces vemos la mamá, ¿no? Con su bebecito, pero no sabemos todo el proceso oculto que está ocurriendo aquí adentro, ¿no? Y ella quedó incinta. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando logramos que Jojma, que es Adam, se acerque a Binah, que es Jaba. Mira, se conozcan vía Da'ath. La sefira oculta, ¿sí? Cuando las dos sefirot se acercan, es activada Da'ath. Y cuando las dos sefirot se alejan, mira, ellos se separan, se hace un divorcio, Da'ath desaparece. Mira, podemos hablar de Jojma, que podemos querer entrar a Jojma en Binah y no vamos a tener el Da'ath, no vamos a tener este acercamiento, no vamos a poder traer a Sheth, que fue el tercer hijo de Adam y Jaba por este acercamiento después de 130 años de divorcio. Y como todas las letras estaban en el Matam Torah, mira, las 22 del alfabeto más las cinco finales, mira, el nombre Sheth, y aquí está, Shintav, ¿estás viendo? Son las dos últimas letras del alfabet. Y estamos aquí con el Jumashín, y si acuerdan que hemos visto, mira, en la Parashah Bereshit, en el capítulo 4, en el versículo 25, hemos visto, Allí estás viendo, Shintav, son las últimas dos letras del alfabet. Y mira, después de 130 años, él logró completar la secuencia del alfabet. Y nos encontramos aquí en el Ar Sinaí, mira, hemos entrado al área del Ar Sinaí, mira, estás viendo aquí, Israel, que está aquí abajo, es el nivel Peshad, el Remesh, este aquí son de las Gematriots, mira, que son las Mígubes que estaban aquí, donde el pueblo hizo la limpieza y lavaron sus vestidos para la recepción del Torá. El nivel Drash es esta parte escarpada que tuvo que subir Moshe Rabbein. Él salió del campamento, ¿no ve? Él vino por acá, subió, pasó todas las Mígubes, y él subió aquí como de alpinista, le dio por el nivel Drash, hasta que él entró en el Zod, mira, en la cueva para recepción de la Torá, y el Razín de Razín es el que bajó. Mira, todo eso ocurrió, sí, mira, él estaba en el Ar Sinaí por 40 días, y de repente una voz, el Eterno le ha dicho, baja, porque el pueblo que tú has sacado, no el que el Eterno sacó, mira, los cerebra, el que Moshe Rabbein trajo junto, construyeron el becerro de Oriente. Entonces, ¿qué ocurrió? Moshe Rabbein bajó, mira, le baja, mira, del Zod de al Drash, él le pasa aquí por el Remesh, ¿sí? Él viene hasta este punto de acá, donde él va a tener una visión panorámica de todo el campamento. Allí, lo vamos a acercar a la cámara, mira, qué bonito, ¿estás viendo? ¡Guau! ¿Estás viendo? Allí, ¿estás viendo? Moshe Rabbein aquí, él viene, él pasó por aquí atrás, él se posiciona aquí, y desde acá, él rompió las tablas de la Torah, mira, de la primera Torah, mira, qué hermosura tú tienes, mira, toda la historia delante del campamento de Israel. Allí lo estás viendo, mira, él está más o menos aquí, lo podemos posicionarlo acá, entonces hubo la ruptura de las tablas, esto es el 17 de Tamuz, mira, cuando se construyó el becerro de oro. Por eso hemos colocado en la pizarra, estás viendo, el campamento de Israel es el Peshad, las Miqueves es el Remesh, ahí estás viendo el Drash, mira, la subida como de alpinista, está el Sode de aquí arriba, mira, el Razim de Razim. Entonces, cuando él baja, cuando Moshe Rabbein no baja, ¿qué le baja? Él le baja con las tablas de Torah. Ahora observa, las tablas de Torah son cuadradas, mira, esta es la forma. A veces nosotros estamos acostumbrados a ver las imágenes, las tenemos de esta forma, ¿estás viendo? Son cuadradas, pero a veces, mira, nos hemos acostumbrado a ese tipo de tablas, ¿estás viendo? Mira, tenemos aquí la primera tabla y nosotros pensamos que ellas son, ¿estás viendo que ellas son boleadas en la parte de arriba? Mira, ¿estás viendo? Y después aquí se hace, mira, esta es la figura tradicional que tenemos en los dibujos, mira, son dos tablas de la Torah. ellas no son boleadas, ellas tienen que ser completamente cuadradas, ¿por qué? Porque ellas van a ser colocadas en el fondo del arón, sin del arca, y una vez en el fondo, las dos tablas se unen, ¿no ve? Mira, aquí las tenemos separadas, ellas se van a unir, mira, estamos viendo el fondo del arca, mira, la primera tabla, y aquí va a estar la segunda tabla, ¿estás viendo, Lio? Tenemos las dos tablas, y esto, Lio. Entonces, ¿qué ocurrió? Ellas van a ocupar todo el fondo del arón, aquí no, aquí van a quedar, mira, espacio vacío, espacio vacío, espacio vacío, y espacio vacío. Son pequeños detalles, pero que hacen grandes diferencias, mira, ¿estás viendo? En el fondo del arca, mira, este es el fondo del arca, mira, las tablas están ocupando el 100% del fondo, no hay espacios vacíos en ninguno de los costados, ¿sí? Mira, ¿estás viendo, Lio, cómo funciona? ¿Sí? Completamente cuadrada, ¿estás viendo? Son dos tablas de Torah, y esto tiene relación con el 17 de Tamuz, por eso es que se hace un ayuno, aparte de la destrucción de Yerushalay, que se entró en la ciudad, aunque el Beit HaMikdash permanece en pie, mira, se han roto las tablas de la Torah, de la primera Torah, a causa del beso de Or, ¿estás viendo? Mira, hay la tabla de la derecha, que es el primero Beit HaMikdash, y hay la tabla de la izquierda, que es el segundo Beit HaMikdash, ¿estás viendo? ¡Wow! Estaba insinuado en el centro, ¿quién está? Moshera Beno. ¡Wow! Entonces está Moshera Beno al centro, de las dos tablas de la Torah. Al romperse las tablas, el 17 Beit HaMuz que ocurre, es referencia a la destrucción del primer Beit HaMikdash, y del segundo Beit HaMikdash. Y estás viendo como la Kabbalah nos ayuda a entender los conceptos, en este caso, mira, de estos dos ayunos. Y si no hubiera habido el problema del becerro de oro, mira, se hubiera coronado en este momento, porque esto era una Torah novelada, mira, esa Torah no iba a contener la historia de Cañabel, no iba a haber muerte, ni el dominio de la muerte, no íbamos a conocer aquella historia en el jardín del Edén, sin todos estos perjuicios, no iban a haber alimentos prohibitivos, ni relaciones prohibitivas. Mira, era una Torah completamente diferente. ¿Sí? ¡Wow! Y ahora mira, lo que vamos a hacer, si nos imaginamos aquí, que no hubiera habido el problema del becerro de oro, ¿no? En ese momento hubiera ocurrido la redención final, la resurrección de entre los muertos. Mira, se entraría en la era de Mashiach con Moshera Beno. ¿Sí? Imaginas, y eso que no hubiera habido ni la ruptura, ni del primer, ni del segundo templo, ni la necesidad de la construcción de ellos, no hubiera habido nada de estas historias, que hoy día conocemos y tenemos en la Torah. Y el árbol sefirote, ¿estás viendo? Si hubiera armado, ¿estás viendo? La columna central, que es Moshera Beno, que da el equilibrio, ¿sí? ¿Estás viendo? La tabla de la derecha sería aquí, y mira, la columna de la derecha con el jesed, y la tabla de la izquierda, ¿qué sería aquí? La columna izquierda, ¿estás viendo allí? Las dos tablas, y en el medio estaría aquí, haciendo el equilibrio, haciendo la armonía, que Moshera Beno, mira, Moshera Beno pertenece a la Sefirah Netza, entonces Moshera Beno sale de Nezah, va a Tiferet, y de Tiferet, y le va a Daat, que está aquí, él allá arriba en el arsina, y él une Chochma con Binah, recibe Torah, ¿sí? Por causa del Daat, baja Tiferet, y de Tiferet, y va a ser distribuido, y esod, y esod, y amal, jod, mira, pero hubo el incidente del becerro de oro, y la corona que se quiso poner, con este becerro de oro, ¿sí? A ese tipo de Torah, miren la corona, parece mucho más bonita, con mayores joyas, y más piedras preciosas, y mayor oro, pero hay un problema, él está tapado en la parte de arriba, y la luz no baja, por eso es que las tablas, las letras que estaban escritas en ellas, desaparecieron, sumieron, volaron, y por el peso, porque ellas pesaban una tonelada, se cayeron de las manos de Moshe Rabbeinu, y se rompieron, listo, este es el 9 de Abel, la destrucción del primer Beit HaMikdash, y del segundo Beit HaMikdash, mira, colocándose una corona, a partir del becerro de oro, ¿has entendido cómo eso funciona? mira, y el personaje principal, aquello que está en el medio, haciendo el equilibrio, es Moshe Rabbeinu, que está en el nivel sol, porque le subió hasta arriba, y Moshe Rabbeinu, es la reparación del alma de Abel, mira, que es la humildad, y de Noah, que es el cuidado de las personas, porque Noah no intercedió por su generación, y Moshe Rabbeinu va a hacer eso a largo de toda la Torah, ¿no? mira, y Abel era la humildad, y a causa de su sacrificio que presentó, él no trajo suficiente humildad, mira, son detalles que ni nos imaginamos, Moshe Rabbeinu hizo esas dos reparaciones, ¿estás viendo aquí? la de Abel, la de Abel era fácil, no había problema, y no interfería en la de Noah, ¿no? cuando le cumplió esta, cuando se colocó a la mesa, Moshe Rabbeinu, a servir, él era el mozo, en la mesa, sirviendo, y en la mesa estaba sentado, estaba sentado su suegro, y Tró, estaban sus hijos, y los ancianos, y él les servía la mesa, esta humildad, este gran hombre, ¿estás viendo? ¿sí? Y aquí está, mira, todo el proceso de las tablas, está haciendo, la primera vez que le sube al monte, las primeras tablas que le traen, mira, el 17 de Tamuz, son rotas a causa del, alío, a causa del pecado del becerro de oro, mira, él sube nuevamente al monte, para interceder durante otros 40 días, mira, son 40 días aquí, más 40 acá, la tercera vez, él le sube, y él le baja, el 10 de Tishrei, con las segundas tablas de la Torah, ¿sí? Entonces, aquí, hay 120 días en el total, mira, 40 aquí, más 40, más 40, son 120 días, que también son los años totales de la vida de Moshe Rabbeinu, ¿no ve? ¿sí? ¡Wow! ¡Qué hermosura, ¿no? ¿sí? Dice que él estuvo allí, ¿sí? ¿Se acuerda de la vida de Moshe Rabbeinu? Son 40 días, más 40, más 40, total, 120, ¿no? Mira, los 40 días en el desierto, ¿sí? Los otros 40, 40 días, 40 años, ¿no? Peregrinando en el desierto con Israel, con el, con el Mishkam, mira, los 40 días que estuvo allí después de su salida de Egipto, y los otros 40, 40 días, 40 años, ¿no? Y aquí nuevamente, todo esto es un midrash, hay que entrar a la rama para llegar a la raíz, ¿sí? No es la parte de la literalidad. Ahora aquí, en Devarín capítulo 9, del 10 al, del 9, 9 al 10, tú vas a encontrar las tres subidas, cada uno de 40 días están allí, tú puedes leerlos, vas a separarlos allí, mira, la primera subida, en la segunda subida le va a interceder, porque el Eterno quería matar a Arón, a causa del incidente del becerro, de matar a Arón y a sus hijos. Entonces, Moshe Rabenu intercede, cosa que nunca ha hecho Noa por Arón, y él logra cambiar la sentencia. En vez de la muerte de Arón y sus cuatro hijos, solo van a morir dos de sus hijos, Nadab y Abiu. ¡Wow! ¿Se imaginó? Y otro detalle, mira, estas son las primeras tablas de la Torah que son rotas. Ahí Moshe Rabenu sube nuevamente, está otros 40 días, en la tercera vez que le sube y baja con otras tablas. Entonces, aquí, el alumno va a entrar en Shemot, de capítulo 21 al 17, donde nosotros tenemos la Torah velada, donde están las Azareh Diverots, que hay 10, ¿sí? Y ahora, cuando le bajó con las segundas tablas de la Torah, esto está en Shemot, del 34, del 10 al 26, están las Azareh Diverots, de las segundas tablas de la Torah, que no son muy conocidas. Mira, esta es la que se lee en la Ketubah, es la Torah no velada. La Torah velada, la va a terminar aquí en el versículo 26, en el final, al día del capítulo 34, va a decir, no coserás el cabrito en la leche de su madre. Mira, es la número 10, y aquí la número 10 es, no desearás ni el bien, ni la mujer, ni su propiedad, ni nada de tu prójimo. Como estás viendo, esta es la parte más compleja para encontrar las 10 aquí adentro. Mira, esta es la segunda tabla, y esta es la primera. Y la Ketubah, que es leída en Sibam, 6 de Sibam, del Matán Torah, es esta de acá. La que nosotros conocemos, y se ha hecho pública, es esta de acá. ¿Por qué? Porque ansiamos la Torah no velada, pero trabajamos, mira, todos los días con una Torah velada. ¿Estás viendo? El ejercicio que puedes hacer, Leo, encontrarlas. Y para esto, mira, el alumno va a necesitar, mira, legar al grado, mira, con el tiempo, mira, del rey, para que una piedra angular esté sobre su cabeza. Mira, el tipo de corona, él va a tener que trabajar en equipo, Leo, su parte masculina, y su parte femenina, él mismo dentro de él, la columna de la derecha, columna de la izquierda. ¿Estás viendo? Mira, todo esto es un lenguaje de las ramas. Y estás viendo cómo es el, aquí está, este de aquí arriba, el 17 de Tamuz, y este de aquí abajo de los Beit HaMikdash, es el 9 del mes de Av. Y señores, ha sido un gusto, un placer. Mira, nosotros vamos a trabajar más sobre este de aquí, vamos a explicar, hay un lindo Midrash referente al 9 del mes de Av, sobre la Teshuvah. Y como hemos iniciado, lo terminamos aquí, mira, con esta belleza que tú estás viendo, mira, las 27 letras, incluyendo las letras finales, salió de la Leftaba, y tú vas a ver que aquí al final se va a formar el nombre Sheth, mira, cuando Adán y Jabba se unen, mira, y dan a luz, mira, después de 130 años, a Sheth. Señores, ha sido un gusto, un placer haber compartido con ustedes esta clase sobre el 17 de Damos y 9 de Av.